Nos vamos directamente a sala de redacción, nuestra compañera periodista Carla Mejía se encuentra en ese lugar con información actualizada de último momento. Así es que Carla, vamos contigo, cuéntanos por favor qué está sucediendo. Así es, Andri, muy buenas noches, muy buenas noches también a Vanessa, pues nosotros le informamos de lo que últimamente ha ocurrido en el país. Y es sobre los incidentes que se dan con los elementos del ejército, ya cuando estos acompañan en los operativos de seguridad, ya que se ha mencionado de que podrían retirar a 4.500 soldados, pero de esto pues nos va a hablar la persona encargada de las fuerzas castrenses. Escuchemos lo que él nos mencionaba al respecto. En este caso, específicamente a gobernación, es así como tenemos varios escuadrones de seguridad ciudadana desplegados en todo el territorio nacional, tanto en los departamentos, en los municipios, varios municipios también que están apoyando a la Policía Nacional Civil en sus tareas propias de seguridad ciudadana. ¿Más o menos cuántos elementos están? Bueno, seguimos hablando alrededor de 4.500 elementos desplegados, como digo, en diferentes partes del territorio de Guatemala. ¿Y qué sentimos para qué uno suele ir por parte del Ministerio de Educación en el apoyo de la INES? Bueno, específicamente en acompañamiento, en tareas de seguridad de rutas, por ejemplo, estamos trabajando en lo que es la seguridad en los hospitales, el San Juan de Dios, el Rubel, los mercados de Ocutales, la Palmita, la Placita, Chináutra, también estamos apoyando también lo que es el área de la Betania. Y lugares de alto índice delincuencial, de Vía Nueva, entiendo, esa zona 18, y otros lugares también ya considerados como alto riesgo. Y es que según analistas, ellos consideran que los elementos del Ejército deben prestar ayuda a la seguridad ciudadana. Esto por los operativos que también se realizan de una u otra forma. Sin embargo, esto solo es un rumor donde podrían desaparecer estos 4.500 soldados debido a las complicaciones que se ha tenido. Recordemos de que hace, pues ayer se dio, se ligó a proceso a unas personas por ejecución extrajudicial en torre de tribunales debido a algunos problemas que se presentaron en un incidente donde estaban presentando, pues también el apoyo que se le da no solo a la seguridad ciudadana, sino también a los agentes de la Policía Nacional Civil en diferentes operativos, así como también pues algunas indagaciones que hace el Ministerio Público en algunos allanamientos en busca de algunas personas que se consideran delincuentes o que se dedican a algunos ilícitos en diferentes lugares del país. ¿André? Carla, tú como periodista que anda normalmente en la calle, ¿qué es lo que te merece la explicación de que el Ejército podría dejar de prestar ese servicio? Y la pregunta concreta es esta, la población como que se deja llevar más, se siente más segura con el Ejército en las calles que con la misma PNC. ¿Cómo puedes analizar tú esto y según los analistas en qué podría desembocar? Y es que como te mencionaba, según los analistas, la correcta práctica democrática es de que pues los elementos del Ejército den apoyo a esta seguridad. Recordemos de que no todos están de acuerdo, ya que algunos mencionan de que los elementos del Ejército pues se pasan de sus funciones e incluso se generan problemas con los pobladores como ocurrió esta semana cuando algunos manifestantes estaban en diferentes calles pues indicando específicamente en Amatitlán porque ellos no quieren que se haga un centro carcelario en este lugar. Ellos salieron a manifestar y después se presentaron complicaciones donde se echaron, se echó gas lacrimógeno a algunas personas o gas pimienta y pues ellos decían de que no es la forma de que se tiene que atacar a estas personas porque ellos únicamente están manifestando. Sin embargo, los analistas consideran de que sí se tiene que prestar un apoyo a los agentes de la Policía Nacional Civil cuando hacen diversos operativos como las diligencias en allanamientos o prestar seguridad como es el caso de la Zona 6 en los mercados donde se ha visto bastante inseguridad sobre las extorsiones que ocurren en estos lugares y que pues ellos tienen que apoyar a estos elementos porque son insuficientes. Recordemos que se ha dicho de que los elementos tanto de la PNC pues son insuficientes para poder resguardar a la población y de esta forma es como ellos determinan de que se tiene que apoyar. Carla, muchas gracias. Estaremos pendientes de más noticias de sala de redacción. Por favor, continúa con nosotros ahí en la sala porque vamos a enlazarnos contigo más adelante si la situación lo amerita. Por ahora, hacemos una pausa aquí en Guatemala. Son las 7 con 16 minutos, 21 grados centígrados. Está el clima aquí en la ciudad. Está muy sabroso. Vamos a la pausa y volvemos.